Se han llevado a cabo 46 millones de atenciones. Cómo ha sido importantísimo que las organizaciones han sabido adaptarse a las circunstancias y han sido las que han estado en la primera línea para atender a todas aquellas personas que más lo necesitaban. Podemos citar desde las famosas colas del hambre para atender las necesidades más básicas de alimentación de la población, como la necesidad de la atención a las víctimas de violencia de género a través de recursos telemáticos.